El otro día, caminando con una vecina encantadora que conocí hace poco, solemos salir para caminar con nuestros perros, un señor muy peculiar de aquí de la zona nos preguntaba, fíjate, alguien que no conoces de nada que te pregunta, ¿sois felices? ¿sois felices? Y yo creo que nunca en mi vida nadie nos preguntó, bueno, hablo de mí, nunca me pregunto eso, y menos a alguien desconocido. El hombre irradiaba tal felicidad y nosotros estábamos tan contentos del día tan espectacular, en esta primavera incipiente, que sí, la respuesta fue rápida y directa, claro, por supuesto. Y esto me lleva al porqué de esa felicidad. Yo creo que esa felicidad se ha construido, hablo de mí, se ha construido con tiempo, con paciencia, con momentos muy amargos de entender, de comprender cosas sobre ti mismo, que antes estaban debajo de un montón de capas de sedimento, de muchos años de frustración, de muchos años de comprensión, de muchos años de no entender por qué tenía una dinámica tan particular. Y después de esta especie de retiro budista, por así decir, he comprendido tantas cosas sobre mi persona, he comprendido que no solamente soy un dibujante, porque he estado mucho tiempo de mi vida focalizado solo en mi profesión, en lo que yo quería ser, a lo que me quería dedicar, que olvidé muchísimo la parte espiritual, la parte que yo realmente soy. Es parte de mí ser ilustrador, pero es una pequeña parte de mí. Y he estado todo este tiempo dedicando mi vida a esa pequeña parte. Entonces, cuando de repente soy consciente de que soy mucho más que eso, se me abre la vida. Se abre la vida de par en par, las ventanas de par en par. Empieza a entrar aire fresco, empiezo a reconocer pequeñas cosas de mi persona, empiezo a querer sanar ciertas heridas que tenía de la infancia, ciertas heridas que he tenido durante mi etapa de adulto, donde he conocido a muchísimas personas, gente maravillosa que me ha enseñado un montón de cosas. Y también a reorganizar y ordenar toda esa parte profesional que he ido construyendo con el tiempo, a darle prioridad a las cosas que realmente son prioritarias y a disfrutar de los logros, ¿no? Porque conseguirse cualquier cosa en la vida, cualquier profesión, médico, abogado, ilustrador, pintor, poeta, escritor, yo qué sé, buen fontanero, buen carpintero, buen panadero, buen cocinero, etc. Tiene detrás un montón de tiempo, un montón de esfuerzo, un montón de sin sabor, porque en muchas ocasiones lo normal es que te equivoques, que vuelvas a empezar, vuelvas a equivocarte, vuelvas a empezar, vuelvas a equivocarte. ¿Cuántos dibujos no habré tirado yo a la papelera? ¿Cuántas acuarelas han sido fallidas? ¿Cuántas conversaciones con editores han sido fallidos? ¿Cuántas conversaciones con editores no han llevado a nada? Es que realmente lo que merece la pena requiere esfuerzo, requiere tesón, requiere voluntad, requiere determinación, requiere hacerse grande en los momentos de flaqueza, en los momentos en donde te han pegado un varapalo, donde te han dicho un no, donde te han intentado bajar la autoestima. En esos momentos son los que uno se refuerza, uno se hace enorme y se hace contundente para poder seguir en esa batalla que es el sueño de nuestra vida. Esto se puede aplicar a cualquier profesión, a cualquier cosa. Pero es verdad que mucha gente en nuestra sociedad se ha volcado mucho en esas profesiones que son, yo lo llamo las profesiones de las madres. No porque las madres se dediquen a esto, sino porque las madres, con toda su buena intención, intentan que sus hijos tengan, aspiren a ese tipo de profesión. Los médicos, los abogados, los arquitectos, los políticos, en fin, bueno, no sé si políticos, que tal y como está el patio, pero creo que me entendéis. La cuestión es, ¿qué es lo que quiere el niño realmente ser de mayor? Pues el niño igual no quiere ser médico, porque yo fui un niño que no quise nunca ser médico. Yo quería ser Félix Rodríguez de la Fuente, porque me gustaban y me encantan los animales. Entonces, al margen del deseo que tenemos de ser lo que queremos ser, está esa otra parte de nosotros que está olvidada en un rincón. Y está olvidada en un rincón porque en el colegio solo te enseñaron a meterte aquí cosas, un montón de información, de cosas que hoy día no tiene sentido, porque hoy día coges el teléfono y le dices a Alexa o a quien sea, ¿qué es esto? ¿cómo es esto? ¿explícame esto? ¿quiero conocer esto? Y en el colegio nos tenían que haber enseñado en su momento a manejar este, el corazón de cada uno, la mente de cada uno, a que sea algo sano, a que sea algo productivo, a que sea creativo, a que sea grande, a que piense en grande y no en pequeño, no en... Bueno, yo creo que me entendéis. Así que... Cuando pasa el tiempo y todo se va poniendo en su sitio y decides que quieres ser feliz, decides que te quieres conocer, que quieres ahondar más en tu persona, aun cuando duela, porque duele. Duele ver ciertas cosas, duele entender otras tantas. Cuando haces ese trabajo de atención y vas por la calle un buen día y alguien te pregunta si eres feliz y no tienes ni que pensar, la respuesta es sí. 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 Entonces te das cuenta de que la vida es un milagro, de que es una oportunidad maravillosa, de que es muy efímera, de que un buen día se va a acabar esta vida tal y como la conocemos, con dedos, nariz, ojos, pelo, pies. Y cuando realmente interiorizas que esto es así, lo único que quieres, lo único que deseas es vivir con pasión, vivir con alegría, agradecer cada momento, cada experiencia, cada persona que se cruza en nuestro camino, agradecer un buen plato de comida, como el que me voy a comer yo hoy, un filete de atún rojo con langostinos, y una buena copa de vino. Y cuando empiezas a agradecer todo esto, cuando vas en el coche y alguien te hace alguna maniobra fea, y ya no despotricas, ya no insultas, miras con tranquilidad, y te pones en la piel del otro, porque ¿quién no ha hecho alguna cosa equivocada en su vida? Todos. Es que ninguno de nosotros somos perfectos. Y cuando todo esto va integrándose dentro de ti, este agradecimiento por la vida, este lujo que es ver amanecer cada día, ver la montaña, ver los árboles, ver los pajaritos, los conejos, a tu mascota, a tu familia, poder reunirte con ellos, darles un abrazo, reírte, hacer bromas, entonces realmente adquiere sentido vivir. Pero cuando estamos en la parte oscura, en la parte negativa, en la queja permanente, todo lo que viene va a ser eso, queja, todo lo que viene va a ser oscuro, todo lo que viene va a ser enfermedad, va a ser tristeza. tristeza. Bueno, os deseo lo mejor siempre, os mando un abrazo enorme, suscríbete al canal si no estás suscrito, dale like si te gusta, si opinas de forma distinta me lo puedes comentar y así abrimos debate. Y nada, os mando un abrazo gigante. Chao.